Bueno, entramos, vamos entrando ¡Ey! Hola, ¿qué tal? ¡Hola, Marçal! ¿Está grabando? ¿Está grabando ya? ¿Más escucha? ¿Está grabando? ¡Sí! ¡Joder, coño, avisar, joder! ¡Una, dos y tres! ¡Ya está grabando! ¡Gracias, papita, no te jodas! ¡Lo estamos pasando, petas! Chema, como Adonga, o deseo lo mejor Soy la polla, tío Chema, te quiero y lo sabes ¡Me voy a la otra planta! Yo me voy al sótano, ¿vale? Hola, Cobi Nada, decíste que seguimos pasando lo que quie Y nada, íbamos al baño Pero como esto nos pilla tan a mano Pues le he dicho a Javi De entrar, o que no quería Bueno, dentro de los otros cuatro Porque vamos a venir ¡Sí! ¡Nos vamos! ¡Guárdame en un, dos, tres! ¡Guárdame en un, dos, tres! ¡Gobi! ¿Este vídeo cuando se lo dan? ¿Eh? ¿Esto cuando se lo dan a ella? ¡Que viva España! ¡Que viva España! ¡Viva las novias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ole tú! ¡Ole! ¡Esto es a Javi! ¡Toma como las MNP1! ¡Ole! ¿A qué llamaron está? esta novia como vola una hora otra hora un tsunami a que se la saque que se la saque jajajajaja hola aquí estamos intentando hacer una foto yo no se se que hablar o no foto Cami Chema, de verdad me ha venido a uno que me hacía mas felices de mi vida un brindis un brindis para la mejor pareja adiós por favor estamos haciendo guarrería española Ceuta mi ciudad querida la febre doble y leal mira mira la jirafa que te ha dado contra tu se ve la camara por ahí jajajaja se va a hacer riso ay que soy mi fan que soy mi fan ah no no tu sabes que seria lo peor que nos pasara el gasta feliz y doble hay hay mi familia feliz y doble feliz y doble feliz y doble yo te lo sabía que te daba que no te pasa qué I love you! Chema, me gusta tu Chema, diga. ¡Chema! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué sorpresas hay por aquí! Chema, Gobi, os pedimos sobre la edad. Es una boda fantástica. Un beso, chicos. ¡Te queremos! ¡Eso! Un beso, guapos. ¡Hasta luego! ¡Os queremos! ¡Corte! ¡Nos vemos! S